Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta Hoy venimos con Rek'Sai Si, vamos a venir con Rek'Sai Que me lo pedisteis la... La antigua season no lo pude traer Y ahora pues bueno, está bastante bien Quizá... os voy a enseñar ahora mismo Que en el vídeo que subí el otro día De la ruta de la jungla Está bastante mal a la hora de hacer esta ruta Sobre todo de los picuchillos Porque aunque tiene daño en área y tal No es suficiente Porque es menos daño, no es igual que el físico Entonces, bueno, se quedan todos con un hilo de vida Y te van matando Así que bueno, decimos que necesitamos un poquillo de ayuda Por favor, eh Y por cierto, tenemos un Yasuo No sé, supongo que será top ¿No? Tenemos la main O sea, aquí dice aquí si quieres Nos han subido dos líneas Bueno, yo las dejo así como están O sea, es que es la de Karr y es main Luego se va para arriba, pues se va para arriba Pues sí, se va para arriba Parece que es Yasuo si quiere estar abajo Como lo he comprado, no va mal y tal Tiene la W para mitigar daño de los goles Pues no, nosotros no empezamos ya en Yo no Lo demás gente, bueno La gente cada lo que quiera Nosotros hacemos la ruta que os enseñé Que la veo la más productiva Y bueno, cuidado que tenemos un leasing Ya sabéis que cuando tenemos un leasing Nuestros buffos pueden peligrar Nos los pueden robar muy fácilmente Así que bueno, a ver si... Vale, me va a ayudar Leblancs de puta madre Ya veis, eh, que pedí ayuda Que no pasa nada Que antiguamente el medio Buleaba al jungla Así que... Y además no pierde nada de tiempo Porque fijaos Este es el buffo que más rápido sale Adiós, ya te puedes ir Muchas gracias, señora Oh mira, me estoy buleando Vale, puta madre Ahí está Muchas gracias Vale Uh, me he subido la E Muy mal, eh No subáis la E Subid la W O sea que... Es un misclick Tería la mano mal puesta Y voy a sufrir ahora Más de lo lindo Porque no puedo usar la W Ya sabéis que cuando tenéis furia cargada Y tiráis la W Os curáis un porcentaje de la furia Y ahora no puedo hacerlo Vale que voy a tener un poco más daño Pero voy a sufrir como un condenado Me queda en eso Un hilillo Bueno, pues hay que quitar un poquillo Ay... Vale, mira Estaba usando la W En plan de ya Por inercia, ¿sabes? Si usáis la... La W No tenéis mucho problema aquí No ponéis tanta vida Y por cierto Si no os pullean Lo podéis hacer El primer campamento Eso sí La vida que perdéis Es... Más o menos sabéis como ahora Pero bueno Con la W y las potis Al final os acabáis curando Y os podéis hacer el otro campamento No tiene problema Vais... Vais pokeando un poco con la W O sea, cambiando la W Para meterlo bajo tierra Tiráis una Q bajo tierra Lo levantáis así poco a poco Y os vais curando Que aquí por ejemplo No he tirado la Q Se me ha olvidado Bueno, ya sabéis que Tiráis primero la Q Cuando estéis bajo tierra Luego lo levantáis Y tiráis la Q Nuevamente Es lo mejor Es la mejor La mejor La mejor forma De aprovechar el daño Dressai Perdonad Que estoy medio hoy Estoy medio sosillo Pero bueno He venido de De correr Y estoy Llega perdido Pues... Me gustaría Gankear Pero es que quiero Aprovechar la ruta Ya sabéis Dar rushear El nivel 6 Y más Es un leasing Así que A no ser que se pongan Muy a huevo Las líneas Nosotros no vamos a Vaquear Vamos a vaquear Vamos a vaquear aquí Por si acaso Pero... Bajo torre Además con una Kalista Sabéis que Kalista Aunque ahora mismo Está fuera del meta Para Rek'Sai Es un incordio Porque tened en cuenta Que Rek'Sai Tienes que perseguirla Para levantarla Y ya va saltando Hacia atrás Y hacia atrás Y hacia atrás Si no la pillas Con la E Es un coñazo Es uno de los ADK Que más odio con Rek'Sai Los otros más o menos Bueno Al final siempre Los acabas pillando Pero Kalista Que puede ir Tocándose atrás Bueno Me parece que va Leblan a hacer mi trabajo Así que se lo agradezco A ver si se saca Algo en claro Y bueno Nosotros seguimos armeando No habéis visto Muchos campeones Que qué tal Eh... Voy a recomendar Nocturne va muy bien Con esa ruta Eh... Es más Eh... Saco va bien En verdad Porque ponéis las cajas Eh... De tal Del picuchillo grande No Las tenéis que poner Justo delante Para que Aunque es un poco Al principio Van matando los picuchillos Muy rápido O las podéis O sea Las podéis dividir Pero vamos Yo prefiero ponerlas Todas en un mismo sitio Las ponéis justo en la esquina De la piedra de abajo Y ya está Pero bueno Ya veis que ahora Ya una vez que Rek'Sai Tiene un poco de nivel O sea Y siempre es mi pena Matar a los pequeños Hasta que no tengáis Daño suficiente Para tener la Tiamat y tal Uff Uff Se han quedado sin vida Los lujos Putada Bueno Ya sabes Me tengo bajo tierra Recuperamos vida Uy El Lee Sin No me habrá robado esto ¿Verdad? Normal Muchas veces Es que te lo pueden robar Y van que ahora al top Y se han robado al red Si lo roban No pasa nada Eh Seguís farmeando Y ya está He perdido un campamento Sí Habéis perdido el rojo Pero bueno Vale Vamos a hacer esto Bien Vale Vamos a saltar esto por aquí Eh Si tenéis un jungler Eh Carnívoro Siempre saltar con eso Porque No es la primera vez Que cogen eso Y os saltan Y os matan Que a mi me ha pasado Con un Yendo a esta ruta Me vino un rengar Me saltó ahí Y ya no voy a escapar Y que siempre usarlo A la hora de Para que no lo usen ellos Y los tres solo Que tengan que dar toda la vuelta Es mejor forma de escapar Vamos a ir para arriba Aunque no soy nivel 6 Pero como Este supongo que habrá gastado Todos los sumones Con la vida que le quedaba Digo yo Va Vein Tampalo contra el muro Loca Vale Esperamos Ahora Aprovechad Uy Bueno Tanqueamos Tenemos ahí El primer hit Se le ha llevado A la maestría del escudo Ya sabéis que está rotísima Esa puñetera maestría Le ponemos aquí un ward Y nos vamos con el ulti Cuidado Putada de Rxai Me iba a quedar Pero ya sabéis que Una vez que castellas El ulti de Rxai No lo puedes cancelar Yo creo Vamos yo Le voy a moverme A lo mejor si pulsa el R Sí pero vamos Moviéndote no la puedes cancelar Uy Estoy sin vida loco Voy para allá Voy para allá Que estoy sujeto Sin vida Ten cuidado Que le puedo tirar Un básico Q Y muere Bueno pues espérate Vean los minions Como lo están poniendo Espérate Espérate loco Que ya voy yo Si ya voy yo loco Más creo que está Un smite Espera un poco Bueno espérate Que si no lo va a matar Lo va a matar Me ha dado miedo Por si lo mataba Pues lo he flasheado Vamos que estaba Para un smite Estaba esperando al smite Para tirar solo el túnel Y el smite Pero He visto que podía matarlo Y A que luego he visto Que tenía mana Para la Para la Pero bueno Lo smiteamos Es maita el loco Vale Está Lee Sin ahí arriba Así que Seguramente estará Su rojo Voy a ver si me lo puedo hacer Porque parece Lo va a perseguir Leblanc O eso parece Vente para acá señor Por favor Venga suerte para acá Vamos Nos ha visto Nos ha visto Nos ha visto Así me pasa rápido Soy imbécil Soy imbécil Me tenía que haber ido Siempre cuando veis La Q de algún personaje Y tal Yo estaba Vamos En mala posición Porque el bot Ya había muerto Y estaba a punto de aparecer Veis que está ahí abajo Lo que pasa Me he quedado por gilipollas Sí claro Es un normal A veces Pero bueno Pensaba que no me había visto Porque ha tirado la Q Y le he visto ir para abajo Y digo bueno Irá a los doblegoles He pensado yo Que no me había visto Luego he salido Un poco para atrás Y sí sí Me ha pillado Ya directamente No voy a salir Ya aunque hubiera salido De primeras He intentado robarle Por lo menos el red Y a lo mejor Que intentar smitearlo Y luego saltar Con la mierda esa Pero vamos Y encima con el ulti Ya estaba muerto Solo me tenía que tirar El ulti con la vida que tenía Muy mal por mi parte Eso no lo hagáis Si veis que he tirado Alguna habilidad Salir directamente Ya está No se arriesguéis Si es normal Podéis rejardear Todo lo que salga De los cojones Pero si es un arranque De esto no lo hagáis Vale, vamos Para abajo Estoy viendo señores Vas a morir Vas a morir No, no Fuera, fuera, fuera Loco, fuera Fuera, loco No podemos, eh Uy, a este sí A este lo puedo Muérete Mira, te vas a quedar Ahí encima tiene flash No, no Al final me van a matar, eh Voy a ponerme entre los minions Para que por lo menos La Q de él y no me dé Sí, bueno Lo que quieras Ven aquí Aquí está nada herida Mira que no tenga el SMI Macho, le tiro un SMI De una Q y muere Hemos estado dos Qs Lo podría coger con el Mierda, iba a coger justamente eso Bueno, da igual Le tiramos una Q Vale Voy a esperar aquí a que su Voy a poner la mierda El War este A ver si tiene War aquí Vale, me estaba viendo Vale, voy a quitarlo Ahora que viene y ya subo Le puedo tirar un SMI Y con la E salta Y le saltáis encima Y ya está Ahora mismo no nos ven Mejor se piensa que nos hemos ido Uy, pero ya vienes a poner un War Jojo Que grande eres, loco Márete, por favor La mata, la mata Es que no quería cogerla yo Voy a haber cogido Pero es que coño Con Rek'Sai no es Muy recomendable que os llevéis kills Aunque quita mucho daño Pero no es muy recomendable Bueno, vamos a darle El Blue a Leblanc Vente para acá señora Que le vamos a dar Un buffito rico Y esto es un poco rota Me han dicho Parece que no es tan Mierda como antes En plan en la hora de Dos dobles saltos Pero tiene muchísimo más daño Vale Colamos un poco Vamos a haceros ahora El Drake Este Drake Me viene muy bien a mí A la hora de iniciar Lo metéis bajo tierra Y luego ya una vez Bajo tierra Ya corréis más Y te asistéis Fueras de combate Claro De esta forma Me pillaré Las patas de velocidad Me gusta mucho Vale, espérate Si lo va a ir ¿Ah? Si puedo entrar Desde los picuchillos Tito la vuelta Y le entro ahí con la E A ver Vale ¡Hombre! ¿Qué tal, amigo? Me han muerto Uh, vale Tanqueamos, eh Tenemos aquí la maestría De verdad solo nos hemos comido dos hits El primero nos se lo ha comido La maestría Es que va muy bien Esa puta maestría Vale, vamos para arriba Leve la mente Gente, amiga Vamos a enseñarle Al señor Jace Lo que vale un peine Uh, encima está Lee Eh, Baine está muerta Ha tirado la Cooper Diciendo que ibas A tirar Lee sin la Cooper Pero le ha salido rano Vale, está aquí el señor Jace Viene ahí Leblanc Le damos a Lee Ahí está Fijaos el daño que tiene Vale ¿Lo matas? ¿Lo matas? Sí, lo matas, ¿no? Ahí está Hemos esquivado ya la O sea, le hemos Esquivado la Q Porque nos podía dar Básico Q Y nos mataba Se lo ha comido Leblanc Pero tenía Leblanc más vida Que nosotros Así que Guau Espera un momento Porque me está bajando Los frames por segundo Vale, me parece que ya está Era el puto Internet Explorer Bueno, el Internet no El Chrome, que diga El Internet es Chrome Es para pussies, macho No sé quién coño usa eso En serio Vale Me voy a empezar El que no sé si Bueno, primero la Hydra De primeras Para hacernos la Hydra Titanica Luego Haceros la Coraza del Hombre Muerto O el Rostro Espiritual Recomiendo la Especial por la Coraza El tema de velocidad Ahora R6 va muy bien Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Creo que tiene una bola Uy, no, no Fuera Ha flasheado para retirarle la bola Pero no más que nos la ha dado Vale, vámonos, señor Que no te mate Bueno, me puedo coger el túnel De la vuelta en un momento Uy No, no, vámonos No he visto eso, ya subo Vámonos Vámonos, ya subo Vámonos Uy, ya, señor Vale, se ha escapado Bueno, vosotros vamos a seguir farmeando Vamos a saltar desde aquí Para que no lo pegan Lo menos mal Tú también, compañero Pobrecillo Pues la puta es que no hemos podido salvar a Braum A ver si puedo ir para acá Vale Vale Hay un War descarado Aquí hay un War, pero vamos Descarado Me gusta tirar al Tornado Mientras... Ahí no me veía Todavía no llegaba al rango de visión Pero bueno Hay un War Pero este no es lo normal No es de... No es de antivisión Estoy yendo, estoy yendo Vamos A ver, mi tío Salgo, salgo del ulti Uy, qué buena Qué buena Vas a morir Vas a morir Vas a morir Vas a morir Oh, sí, baby Es muerto Vale Eh... Voy para arriba Si no, tira a la torre, loco Si viene alguien conmigo, lo matamos Si no, es que no puedo Y ahí está muy fuerte Demasiado A mi gusto Desde que lo tocaron, macho Está más fuerte el desgraciado Bueno, a ver si puedo pegarle un par de básicos y que se vaya Me puede hacer duelo y matarme, en verdad Yo no tengo mucho daño Vale, pues ya Se va Así que podemos pusear esto Vale, parece que Vayne se va abajo Así que voy a pusear yo Y voy a dejarle la línea aquí Pero si se va abajo Terminamos de pusear Y ya está Mmm... Me encanta la musiquita de hacer ese cuando se mete alguno en pidea Tin, 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 tin El puto retraso, loco Que asco Retraso de campeón ¡Ay, Dios mío! Es como ya absurdo, loco Vete ahí el combo Y a ver qué haces Contra eso Vale, Blanc Ya, estás muy fed Pero tienes poca vida Ahí tienes ahí absurdo Que te puede tirar un ulti y te mata Cuidado, te está dando la torre Te va a matar la torre Espera, se ha metido a rango de la torre Y no, no se muere Vale, vamos a tirar esta torre Vale Estamos bajo tierra para Si Lee tira la Q Lo levantamos Nos quedamos así bajo tierra Para dar miedo Es buena forma de baitear con Reckside Y meterte bajo tierra Porque A ver si podemos tirar la torre ¡Uh, cuidado que venidáis! Cubrimos a Vayne, eh De fuera ¡Hola, loco! Ya, escapamos con el túnel Vale, vale Vamos Siempre con Reckside cubrir a los Cubrir siempre a los AD carries, eh Lo podéis hacer muy bien Siempre la parte de preparar túneles Para tanto para escapar Como para salir Podéis preparar un túnel para escapar En plan, vais a tirar una torre Os vais para atrás Tiráis el túnel O lo lanzáis desde la torre hacia atrás Volvéis Y una vez que ya está preparado Pues ya está Vale, vamos a darle el blue Vale, vale A ver si lo puedo enseñar Voy a tirar la torre Lo que quiero decir Si vemos que se van a una línea Lo hacemos Va muy bien porque ya Una vez que vienen a por ti Ya coges el túnel Y tienes otro túnel Y son dos túneles Ya no te pueden coger Ya a no ser que tengan un Kled o un Sion Y tal No los cogen Vamos a estar Es casco de campeón, loco Es absurdo Encima se cae maestría, ¿sabes? Vamos a darle el red a Vayne ¿Por qué? Porque yo a mí en verdad No es que me haga mucha falta Y Vayne Contra Jace va a venir bien El tema de Meterle slow con los básicos Y el rojo, pues Va a venir muy bien Vale, voy 5-1, ¿sabes? Y encima El 1-S es de retarde Deberían ser 3 kills muertes, macho Por retarde Gilipogias Vale, vamos para allá Parece que está leasing Le vamos a decirle que tenemos flash y la E Porque podemos que engancharlo Para que siga Siga yendo por él Vale, parece que tiene un guard Me ha visto Me ha visto ¿Va a saltar? Sí, ha saltado Míralo por ahí Vale Pues Vamos a ayudarle a pushar Vamos a intentar no quitarle el farm Solo dejarle ahí con poca vida Vamos, señores A ver si podemos ayudarles Vamos No entréis, locos Que viene la botlane Si me voy a brillar a Jayce Ay, qué pena Pensaba que iba a ir hacia el otro lado Me ha cerrado para levantar justo a Jayce Bueno, va a morir Voy a morir Pero yo estoy muerto Pero he muertísimo He muertísimo He muertísimo Ay, qué botada, loco Uy, ¿descapas? Uy, se la has liado, ¿eh? Se la has liado Ay, mira qué mal está Karista, ¿eh? Otro adikari lo hubiera matado, ¿eh? Es que El problema de los adikari ahora mismo Es que tienen mucho Uy, vas a morir Uy, qué buena No se escapa Salta al minio, salta al minio Salta a este minio No te escapas Ay, puta madre Ay, loco No, no pongas Se han muerto por correr el ward Mira, loco Eh, es eso Eh, ahora mismo los Los adikaris están muy bien Porque tienen mucho daño de burst de inicio Con la mierda de static y tal Cuidado que hay un TP ahí arriba Vete, vete Vamos para allá los otros Eh, y ahora mismo los adikaris Pues como que Karista necesita muchos básicos para hacer daño Necesita demasiados O sea, no sé Es que Está muy mal ahora mismo Antiguamente sí que estaba bien El problema es eso Los campeones que Que no tienen CC Los jode bastante, Karista Uff Telo cabete Uff Fuera No me lo mates Es que la tenemos, ¿eh? Vale, agasta a flash Agasta a flash De puta madre No vas tú, flipao No vas tú Mira el daño que tiene, loco Qué asco Puedo entrar Como se ponga muy tonto, ¿eh? Vamos a ver, flipao Va de la vida Hay que ir Con tu sangre Vamos a poner un túnel aquí Aquí os explico Es una buena forma Si ponéis el túnel apuntando hacia afuera Eh, no sale fuera del mapa No lo ven Y podéis iros a otra línea Y directamente Eh, luego aparecer ahí Con el ulti desde atrás Y si lo sigues usando Ahora vamos a ir nosotros Porque este va a morir Pegarle ya, pegarle ya Está ataqueando a Brown Debería pegarle, ven Está ataqueando a Brown Bueno, vamos a esperar ahora para el túnel Lo atamos No nos da mucho ni falta He levantado justo después de la cup Pero no me lo mataba antes, ¿eh? Así que pues nada Vamos a tirar a la torre Por eso, podéis aprovechar Los setos de top y de bot Bueno, de bot normalmente Los suelen mirar más Porque el support suele estar En los setos Pero el de top Yo os digo que el 80% de la gente No mira los setos de top Entonces podéis entrar Sin que os vean Meterlo en el último seto Túnel Iros abajo Que el top laner os vea De que estéis abajo Y cuando esté puseando su O sea, que esté en vuestra torre ya Prácticamente ya Que no puede escapar Le tiráis el ulti Que el tío no escapa Pero vamos Es súper bueno eso A este me lo puedo cargar En verdad A ver qué hace No hay un taría por esto Qué pena Le he tirado el smite Lo voy a haber salvado Mira qué pesado Esto es lo que os digo A rexail le va muy mal Por eso Pero bueno Con blau lo hemos matado Pero si no Empieza ahí a pokear A pokear A pokear A pokear Y es horrible Los altitos de tapuiz A rexail con khali Estaba muy mal Pero con otros A de carries Vamos No escapan de ti El real es el único así Pero vamos El salto es un flash Y ya está Uy este Estoy yendo Estoy yendo Me va a entrar No lo he metido al final Vale Vámonos 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 Por favor Vámonos Que esta película Ya la he visto No sé por qué Esta película Ya la he visto Y habíamos muerto todos Así vámonos Anda Vamos a robarle esto Al señor Dissing Vamos a ver si le podemos Dejar uno pequeño Con reserva bien Porque puedes tirar La Q Justo al borde Y como no tiene Mucho Onda expansiva Mirad Tiráis justo al bajo ¿Veis? Como no están pegados Se queda ese pequeñito Lo que no sé Donde se queda ¿Se queda adentro O se queda afuera? No se queda Se queda afuera Uff Tiene que venir alguien A ver si Bueno Vamos a medio Pensaba que iba a venir para acá Galista es eso Galista Si la pillamos Aunque la pillemos con la E Tenemos que tener mucho Uy A ver que haces Ahora no me estás viendo Porque si he tirado eso Es que no tienes war aquí Vale A ver Vamos a seguir pulseando Vamos a quitar esto No nos ha visto El visto este Aunque le pillemos con la E Necesitamos más daño ¿Veis lo que os digo? Vale No pasa nada Seguimos corriendo Y luego podemos saltar con la E Tengo flash igualmente Pero ahora sabe que ya puedo saltarle A ver si viene alguien Mientras están pulseando ellos A ver si sigue Pues espérate Si no me mata Vale Espérate Esto ya tiene Vale Voy a volver con el ulti Vamos Cuanto Se va a pasar que va a tirar el túnel No, no lo tira No lo tira Vale Pues nada Ponemos esto rápido Yo si me da tiempo No me da tiempo ya Yo si me da tiempo de comprar algo rápido Vamos Es que quiero ir que no se vaya Uff Fijaos que están pulseando Mientras que yo sigo a esta Vamos a morir A huir Asco le tengo macho Todo el rato saltando Ven aquí Eh Buah Bueno ahora Vas a morir igualmente Va No tengo que No te jodas Mate Bain Vale Pues muy bien Pues Estos petardazos Que han venido por mi Por ahí Bueno Pues parece ya Que esto van a tirar la torre O no Bueno vamos a Vamos a hacernos nuestra jungla Que limpiemos ya Todo esto Ya veis que ahora Problemas para limpiar ya Con la Hydra Y con la Q No tiene En lo de support Lo habrá dicho por Por Zaira Porque Tiene un daño absurdo Siendo support Otro AP Pero bueno es como llevar a Annie Vale va a venir Jace aquí A ver si viene Esta Porque va a venir Jace seguro O sea O va a querer matar a Yasuo ¿Quién está por aquí? O está aquí O va para arriba A ver si está en el Venga voy No te lo cargas Vale A ver si viene alguien A echarme una mano Porque es que este tío A mí me Me hace crispies Loco Necesito un poco de armadura Todavía no la tengo Luego allá donde tengamos La coraza del hombre muerto Si Vale Parece que se ha ido Por lo menos No lo veo por aquí Vale si Se ha ido Se ha ido Pues vamos a ver si podemos pusear Os enseño lo que os he dicho De Vale vamos a seguir puseando Rápido Ahora fuera esto Y os voy a enseñar lo de los túneles A la hora de pusear Va muy bien eso Bueno parece que La calista se ha vuelto a suicidar En la torre ahí Que grande coño Bueno Parece que le he vuelto En contra de esa Y ahora va a cargar a uno Encara muere Vamos a ver si podemos tirar la torre Porque ellos están abajo Ellos puseando Y son dos Bueno vamos a tirar esto Y ahora Vamos a ver si viene el túnel ¿No es? Ponemos el túnel ahí Y ahora ¿No es? Cuando ya Venga ya se habrá recargado el túnel Y solo tenemos que cliquear Y ya tendremos otro túnel Porque se habrá quitado el CD Y solo Vamos a tener otro salto Y ya está Vale esta torre la tiro Trácilamente Pero le sobra además Venga vamos señores Que tiro otra torre Pusear abajo Joder Se han rendido Venga huele la leche Oh que asco tío De la gente rindiéndose No estaba para rendirse Vale que estaba muy fuerte Y lebran también Pero no sé Bueno Pues nada ¿Qué vamos a hacer? Pues nada gente Yo lo siento mucho por los subrenders Pero ya sabéis que Es que Además iba fedeado Iba ya con 8 kills Y la Leblan iba fedeada también Yasuo había cogido kills Bane se estaba recuperando Porque Ha sufrido un poco en el early Contra Jace Pero ya se estaba recuperando Y bueno Pues no podemos hacer más Pues eso Os he enseñado a otro campeón Con el que sufre Con el tema de la ruta Que os he enseñado antes Con el vídeo Pero es que Si os ayuda el midlaner En verdad no tenéis problema Incluso Yo diría hasta que es eso Con Twitch también podéis Pero es eso Si no os ayuda Con Twitch no podéis hacerlo Con este sí Con este aunque no os ayude No os podéis hacer el campamento Por el tema de limpieza Un poco en AOE Con Twitch es imposible O sea vais a morir Seguro 100% Os creáis a un hit Y ya no os podéis hacer El otro campamento Con lo cual vais a tener Que baquear Con lo cual no renta Así que tened muy claro Si vais a coger a Twitch jungla O algún campeón Que sufra mucho A la hora de hacerse Esos campamentos Que os ayude el medio Que os tiene que ayudar Que es que antiguamente El midlaner ayudaba Al support O sea al jungler A hacer el blue Antiguamente siempre era El midlaner El que echaba un cable Pero bueno Pues esto ha sido todo señores Espero que os haya gustado el vídeo Decidme en los comentarios Si estáis probando la ruta Si os va bien Si os va mal Si sufrís con algunos campeones Para que deciros yo Si es que lo hacéis mal O que con ese campeón no renta O por si tenéis que pillaros algo antes Así que nada gente Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros si no estáis suscritos Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada gente Deu ¡Suscríbete al canal!